Vamos a pasar a un tema que es muy, muy importante y que nunca abandonamos, que son estos temas de salud que merecen ser contados permanentemente. Estamos en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y este es uno de los primeros temas de preocupación para los oncólogos, ya que el cáncer de mama, como para los hombres, el de próstata, por ejemplo, ahora lo vamos a ver bien, es uno de los que más afecta a mujeres, ¿no? Así que hay que hacer prevención con esto y prester... Mire, ya les digo, Nati, nuestra querida Nati, la operadora, enseguida abrió los ojos y paró las orejas porque obviamente son temas sensibles, así que tengo el gran gusto de saludar a una especialista, a alguien que sabe y mucho de este tema, a la doctora Azul Perasolo, que es mastóloga del centro mamario de un instituto de primerísimo nivel en este tema de oncología, Alexander Fleming. Doctora Perasolo, Jorge Chamorro, en página abierta la saluda. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día, Jorge, ¿cómo anda? Bueno, muy bien. Siempre queriendo interiorizar sobre esta cuestión. ¿Cómo estamos a esta altura de la Suaré en la lucha contra esta patología, doctora? Bueno, la realidad es que, como usted bien decía recién, es el cáncer más frecuente en mujeres, es decir, que una de cada ocho mujeres va a presentar o presenta cáncer de mama a lo largo de su vida, y es por eso que el mes de octubre nos ayuda mucho para tomar conciencia y poder instruir a la población de la importancia que merece esta patología en la mujer, así también el hombre, pero no tan frecuente como en la mujer. Y, bueno, fomentar mucho el autoexamen mamario y hacer los controles anuales que la prevención lleva a que casi el 90% de los cánceres detectados a tiempo sean curables. Qué dato, ¿eh? Muy importante esto, ¿eh? Pero el problema es, ¿y cómo se hace la prevención? Porque ahí entra a jugar no solo lo individual de la mujer, usted, yo tiro, usted corríjame, ¿no? Lo individual de cada mujer, sino también, me imagino, cuando va a ver al ginecólogo, ¿cómo se hace, cómo está atento el ginecólogo a notar alguna cosa rara, ¿no? Exacto, exacto. Hay algunas pacientes que realizan el examen mamario con frecuencia, el autoexamen, por ejemplo, al momento de la ducha. Sin embargo, como algunas mamas son más difíciles de revisar que otras, es por eso que nosotros siempre igual recomendamos concurrir a la consulta con el ginecólogo o mastólogo, ya sea una vez al año o no, en base a los antecedentes personales o familiares de cada paciente, y en base a eso que el médico especialista realice el correcto examen mamario junto con los estudios correspondientes, que en este caso lo que se recomienda es la mamografía y o ecografía mamaria de forma anual. ¿A partir de qué edad? No de cualquier edad, ¿no? No, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda a partir de los 40 años en pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de mamá comenzar su chequeo anual con una mamografía y ecografía. Obviamente en pacientes con antecedentes familiares, esto se ajusta en base a los antecedentes y ahí se comienza el control antes. ¿Qué decir? Perdón, perdón, le interrumpí, no, adelante doctora. No, no, que si no es lo que se recomienda, son 10 años antes del cáncer de mamá en un familiar de primer grado, ya comenzar con los controles. Claro, algunas cositas así que un aprendido de tantos años de estos temas, incluso cuando yo estábamos en la dirección de Radio América, venía el camión para detectar el cáncer de mamá de la Fundación Abón, me acuerdo, lo tuvimos varias veces en la puerta y venían las señoras, las mujeres, pero lo que me acuerdo que muchas decían que les dolía mucho, que no querían porque era molesto, ¿esto es así? La realidad es que los equipos, los mamógrafos de hoy en día, los que están, digamos, junto con la tecnología, nos han permitido que estas molestias sean cada vez menores. Obviamente, para poder lograr bien ver el tejido mamario, es necesario a veces hacer cierta compresión sobre el mismo, pero no son estudios tan tediosos ni invasivos, digamos. Sí pueden generar alguna que otra molestia, pero bueno, todo el desarrollo tecnológico nos ha permitido disminuirla. Bueno, respecto de la prevención, hay algunos temas sensibles. ¿Puede pasar que un ginecólogo o un mastólogo no haga correctamente el ajuntamiento de los pechos y se le pase alguna dureza, alguna cosa? ¿Alguna, no sé, microcalcificaciones? ¿Algo de eso? Bueno, es por eso que los estudios tienen que hacer, ya que la sensibilidad del dedo del profesional, muchas veces lesiones son menores al centímetro y esto es muy difícil de llegar a detectarlo. Cuando el profesional médico lo detecta, porque probablemente la paciente también ya lo haya detectado, y eso habla de que capaz es un tumor un poco más grande. Lo que se hace la mamografía en estos casos es justamente detectar las microcalcificaciones, entre otros hallazgos, que estas no son palpables. Es por eso que la mamografía tiene mucha sensibilidad para poder hacer el diagnóstico oportuno y precoz de esta patología. ¿La herencia es muy importante o es un mito? No, la herencia es importante, sin embargo el 70% de los cánceres mamás son esporádicos, es decir, no tienen ningún tipo de relación con la herencia. Está también descrito que el 20% son cánceres familiares y un 10% simplemente son solamente hereditarios. Por ende, exactamente, juega un rol fundamental en algunas pacientes, pero bueno, de todas maneras la proporción de cáncer de mamas hereditarios es del 10%. Otra pregunta, otro tema clave. ¿Hay distintos estadios de cáncer donde algunos son más preocupantes que otros? Hay distintos estadios, pero lo importante que es el mensaje que tiene que tener la paciente y toda la población es que hay tratamientos específicos para cada estadio. Es decir, que no es que hay un estadio en el cual ya uno no puede hacer nada. Siempre hay algo para hacer. Y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar a la población para que se fomenten los controles. Nos ha pasado con la pandemia, nos sigue pasando hoy en día que muchos pacientes desde antes de la pandemia que no están realizando los controles, que están recién ahora haciendo el catch-up, volviendo a hacer los controles ginecológicos. Y esto obviamente ha llevado a que muchas patologías se detecten quizás en estadios más avanzados. Pero no por eso no hay un tratamiento. ¿El tratamiento siempre es inevitablemente quimioterapia, rayos y otro tipo de medicamentos o es de acuerdo a cada caso? Es de acuerdo a cada caso. Hay muchos pacientes que no necesitan quimioterapia, hay otros pacientes que necesitan quimioterapia y después cirugía. Depende mucho cada subtipo tumoral, digamos, cada tumor específico, según cuál tenga cada paciente. Y en base a eso, el mejor tratamiento, obviamente, siempre individualizado a la paciente y a lo que necesita. ¿El que no tiene prepaga, obra social, qué hace? Bueno, en el mes de octubre hay muchos programas nacionales de mamografías, ecoestudios mamarios, digamos, para acceder a la población que no tiene recursos, que no tiene cobertura. Y obviamente en nuestro país tenemos los hospitales públicos donde pueden tener atención a aquellas pacientes que no tengan cobertura. Por ejemplo, ¿hay algún dato para dar, alguna página, algo para recomendar a aquel que le interese saber cómo son estos? Sí, generalmente, estos programas nacionales, generalmente en la página de Sociedad Argentina de Mastología, generalmente son publicados y son difundidos. Actualmente, nosotros en el instituto tenemos programas, obviamente, para gente con cobertura, programas de chequeos preventivos, donde hasta en un solo día la paciente puede venir y hacerse mamografía, ecografía y estudios ginecológicos, en el caso de que lo requiera, más allá del mes del cáncer de mama. Pero apenas tenga información, me puedo poner en contacto para transmitírsela. Ahora, doctora, usted en la experiencia, y nada más ni nada menos que en el Instituto Alexander Fleming, ¿hay más, igual o menos que antes cáncer de mama? No, la realidad es que siempre es lo mismo. Ahora, últimamente, se ha publicado una nota del Infobae donde en el mundo se detectaron más de 2 millones de casos y en la Argentina, 22.000 casos de lo que representa. Es algo que se mantiene estable. Lo que sí se ha visto es un leve incremento de la incidencia en las pacientes más jóvenes. Eso es lo único que sí podemos decir. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, un poco por herencia, como decíamos recién. Esto a veces sí se está viendo un poco más, pero no hay una causa muy específica, más allá de eso, digamos. En general, ¿cuánta probabilidad hay que, habiendo tenido, habiéndolo curado, habiendo hecho el tratamiento, vuelva? Como nosotros siempre les decimos a la paciente, si bien, obviamente, la paciente dice, bueno, ¿cuándo tengo el alfa? ¿Cuándo estoy curada? La realidad es que esto es algo que siempre tiene que estar haciendo los controles. No existe el momento en el que uno le dice a la paciente, listo, ya está, no haces más mamografía. No, la paciente todos los años, una vez por año, tiene que hacerse su control anual, porque el riesgo siempre está. Obviamente, según el tipo de tumor, hay tumores que tienden a volver, en este caso, más frecuente, y otros que en general se caracterizan porque si vuelve, vuelven después de los 10 años. Entonces, es por eso que el control anual tiene que realizarse siempre y la paciente permanece en control siempre. Pero la vida puede hacer vida normal. Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vía normal, haciendo sus controles anuales, como cualquier paciente de la población general que no ha tenido ningún antecedente. ¿Y tiene muchas consecuencias hacerse tratamiento de quimio, de rayos? La realidad es que, como todos los avances en las drogas y también toda la medicación que uno hace para contrarrestar los posibles efectos adversos, llevan a que las pacientes tengan una buena calidad de vida, incluso dentro del tratamiento. Muchas pacientes pueden continuar hasta con su vida laboral en algunos casos, y de no poder realizarlo. Obviamente, el tratamiento tiene un principio y un fin. No es que se hace quimioterapia toda la vida, sino que se hace quimioterapia por unos meses específicos. Y luego, después, la paciente retorna, digamos, a su vida virtual. Bien. Bueno, es algo que hay que enfrentar y que, como usted dice, el 90% con una buena prevención se cura. Así que esta es la buena noticia, ¿no? Exactamente, exactamente. Doctora, se nos termina el programa, así que nos parecía muy importante escucharla. Me parece que fue muy clara. Así que le agradezco mucho que nos haya atendido. Muy amable. No, por favor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora Azul Perasolo, en el mes del cáncer de mama, haciendo prevención, la doctora del Instituto Alexander Fleming, prestar atención a todo lo que dijo, ¿no? Además, en el mes de octubre, hay un programa nacional de atención gratuita para el público en general. Bueno, sin solución de continuidad,